Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a diseñar esta blusa sugerida por uno de ustedes desde mis redes. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com Se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Este modelo lo hemos visto repetido en varias prendas, no solamente en blusas sino también en vestidos y tiene el mismo principio de un drapeado en el escote, pero con la salvedad que siempre se trata de un cuello halter. O sea, tenemos el drapeado en el centro del cuello, donde envuelve la tira que lo sujeta al cuerpo, no tiene hombros y claramente se trata de un cuello halter. En algunas oportunidades esta prenda también tiene una costura central. Hace una especie de vuelco, sobre una única pieza que se quiebra sobre sí misma y genera la delantera completa. En este caso, si bien a simple vista pareciera que se trata de la misma transformación, estamos viendo algo completamente diferente. Y vamos a hacer un análisis de la blusa un poco más detalladamente. En un acercamiento a la delantera, que es donde está toda la clave de la transformación. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que se trata de una blusa que tiene una superposición en uno de sus lados, en el hombro derecho, y a la vez es como que hace una incrustación hacia el lado izquierdo, pero en el proceso atrapa el cuello. La clave de todo es el cuello. Si uno empieza a analizar la forma, la costura que tiene el cuello, entonces se convierte en un rompecabezas, porque para que logre la terminación que se ve aquí, no podemos intercalar esta pieza. ¿Cómo hace esta pieza para pasar de un lado al otro, atrapar el cuello? Cuando estamos viéndolo de forma frontal, ¿sí? Desde el punto de vista del modelo que hablé antes, cuando se trata del cuello halter. Pero aquí no hay dos piezas, aquí hay tres piezas. La que se superpone y la blusa que está por debajo. Una, dos y tres. Y además, por supuesto, el cuello, que cumple una función fundamental para el desarrollo justo de... El rapido comienza aquí y se traslada hacia el otro lado para perderse. También podemos ver que la prenda carece de todo tipo de pinza cosida o recorte. Eso significa que se ha utilizado justamente las pinzas y se las ha ubicado en la transformación. Para la parte posterior es la más simple. Si ustedes ven la parte trasera y la delantera, no parece la misma blusa. Es totalmente diferente y simple. Con la terminación, por supuesto, de la abertura en forma de lágrima, con un botoncito, y tenemos lista la blusa. El desafío de esta prenda es esta transformación. Pero puedo decirles algo. Si bien la transformación es compleja, para llegar a esta transformación antes de hacerla, tenemos que pensar en la costura. Esta es una prenda que tiene una trampa. Y justamente esa trampa de la confección es la que genera y la que permite hacer la transformación en el patrón. Recuerden que siempre que vamos a diseñar una prenda, tenemos que tener la técnica de la costura, porque sin eso el patrón puede convertirse en un imposible. Es una prenda truculenta. Entonces, obviamente, este es el tipo de prendas que más me gusta. Y seguramente a ustedes también. Los invito a que vean el video hasta el final, ya que en la parte final del video está la forma en que se arma la prenda, de forma esquemática. Y, por supuesto, déjenme sus comentarios si tienen alguna duda o la sugerencia. Si han probado esta blusa y lo han hecho de otra forma. Porque también es interesante nutrirnos de las diferentes experiencias de cada uno. Ahora sí, amigos, comencemos con la lección. Como siempre, vamos a utilizar los básicos de cuerpo, esta vez sin la manga. Para la delantera voy a utilizar el patrón básico desplegado. Y para la parte posterior basta con la mitad del patrón, como vemos aquí. Lo he hecho hasta el largo de la cadera, o sea que la blusa llegue hasta la posición de la segunda cadera. Pero, por supuesto, el largo lo va a decidir cada uno. Bueno, recuerden que los patrones básicos se trazan a medida, se hacen una prueba en tela, se hacen las correcciones. Y a partir de allí se convierte en mi plantilla. En la I que está en la esquina superior de este video, van a encontrar el enlace que los lleva para que puedan ver el video que está aquí en el canal, donde les enseño a hacer el básico y la manga base para que ustedes puedan crear aquí su plantilla. Bien, comencemos con la delantera. Voy a copiar mi básico, tal cual como se presenta, lo vemos aquí en color amarillo, esta es la copia. Le voy a dar a los laterales una holgura de 0,7 centímetros, o sea, 7 milímetros, en el lateral, en cada lado. Esto es una holgura de soltura, por supuesto, ustedes si quieren le pueden poner más, o no, si esto se trata de una tela elastizada, plana pero elastizada, podrían no colocarle la holgura. Esto lo haremos solamente en el lateral, no lo haremos en la sisa, no lo haremos en el hombro, porque esta prenda no tiene mangas, así que no la necesita. En el escote voy a desbocar un centímetro y en el centro exacto del escote, del básico, voy a medir un centímetro a cada lado y desde allí voy a trazar un pequeño escote en vez de 8 centímetros aproximadamente, de largo, como se ve aquí. Podría ser más si lo desean, si yo consideré que 8 centímetros está bien. Además, voy a hacer una serie de líneas auxiliares. Primero voy a hacer la línea auxiliar de el lateral derecho, desde el extremo del escote en B, voy a medir sobre el escote 3,5 centímetros y desde allí voy a trazar una línea inclinada hacia el vértice de la pinza de busto. Y exactamente desde allí hacia la sisa voy a trazar una pinza auxiliar de 1 centímetro. Esta pinza se traza en prendas que no tienen manga para evitar que la sisa se separe del cuerpo o se desboque. Desde el extremo del escote, desde el lado izquierdo, también voy a trazar una segunda línea, en este caso justamente desde allí, hacia el vértice de la pinza de busto. Izquierda y una vez más, desde allí hacia la sisa, una pinza auxiliar de 1 centímetro. Este tipo de pinza auxiliar se coloca cuando hay una diferencia notoria entre el ancho de pecho y el contorno de busto. Si el busto es pequeño, entonces es muy probable que esta pinza no sea necesaria. ¿Por qué? Porque el extremo, la parte más protuberante del busto, tira hacia adelante la tela, separa la sisa y se ve hacia adentro en la piel. Pero si el busto es pequeño, ese efecto no sucede. Y entonces tal vez no sea necesaria. También es probable que si la persona tiene hombros pequeños, tiene pequeño el ancho de pecho, pero tiene busto muy grande o tiene implantes mamarios, la pinza pueda ser mayor. Esto lo voy a verificar, por supuesto, en la prueba. Además, desde el vértice de cada una de las pinzas de busto, perpendicular hacia la base, por el medio de la pinza de entalle del básico, voy a trazar líneas auxiliares totalmente rectas, de esta forma. Son líneas de corte. En este caso, la prenda no tiene entalle, así que desde el lateral, como ven, no voy a marcar ningún tipo de ajuste y tampoco voy a tomar en cuenta la pinza de entalle. La prenda es totalmente suelta. Recuerden que las medidas que les estoy dando son una sugerencia y han sido probadas en el cuerpo al que le estoy haciendo la prenda. Por supuesto, cada uno de ustedes va a colocarle la medida que corresponde a sus figuras y a sus preferencias. Y recomiendo, en este caso, si ustedes no han hecho todavía el patrón con ajustes, hagan un primer patrón de prueba y verifiquen si estas medidas están bien y luego, si a partir de allí, hagan la transformación. Aquí a un lado tengo el mismo patrón sin las medidas para hacer la transformación y voy a conservar el básico que vemos atrás. Generalmente, cuando uno recorta, esto ya no lo tendríamos de esta forma, pero lo voy a conservar para que comprendamos qué es lo que está pasándole al patrón cuando estoy haciendo la transformación. O sea, que cotejemos la diferencia que está ocurriendo entre el patrón que está copiado y lo que era el básico original. Con eso, aprendemos de qué se trata la traslación de la pinza y la transformación propiamente. Lo primero que vamos a hacer es cerrar la pinza de la sisa. Voy a cortar por la línea auxiliar del escote y en un primer movimiento voy a cerrar la pinza de la izquierda y exactamente igual la pinza de la derecha de cada una de las sisas. Acabo de trasladar la corrección de la sisa a el escote. En el escote va a pasar toda la transformación así que la vamos a integrar. Como esta prenda no tiene pinza de gusto yo voy a hacer una transformación diferente a lo que normalmente hacemos. Cuando nosotros trasladamos la pinza generalmente colocamos el punto ancla en donde debe pasar sí o sí cualquier transformación de la pinza de gusto y giramos cerrando la pinza de esta forma. Cuando yo hago esto estoy trasladando la capacidad de la pinza de gusto al bajo pero mi prenda no tiene este vuelo ni tampoco va a tener una pinza cosida ni un recorte por lo tanto esto no es válido en este momento voy a hacer una transformación diferente. Voy a tomar la medida del ancho que tiene mi pinza base en mi caso son 5 centímetros y voy a dividirlo a la mitad la medida resultante es lo que voy a elevar en bloque sin girar las dos piezas voy a cortar por la línea auxiliar que tiene la pinza de entalle y voy a elevarlas de esta manera observen que acabo de subir en bloque las dos piezas o sea no las he girado las he subido ¿qué ha sucedido? he trasladado la mitad del ancho de la pinza a la parte inferior o sea ahora el lateral es un poco más corto 2,5 centímetros en mi caso que el centro esto me garantiza que sigo teniendo el largo detalle delantero pero no tengo el mismo largo en el lateral esto significa que cuando la persona se coloca la prenda y el busto levante esto se va a nivelar atención yo he trasladado la mitad del ancho no he trasladado el ángulo de la pinza ¿qué diferencia hay? cuando yo hago esa transformación va a suceder esto observen que aquí el busto está tirando la prenda ¿si? observen este efecto que se hace esto sucede porque en realidad habría que llevar la tela hacia el lateral cuando yo llevo la tela hacia el lateral voy a notar que aquí hay un exceso de tela debería subirlo y hacer la pinza cuando ustedes vean una prenda que hace este efecto de tirado así es porque le falta pinza de busto pero como en mi caso yo estoy copiando lo que estoy viendo en la imagen no estoy creando mi propia prenda entonces voy a hacer lo que estoy viendo aquí esto solo es aceptable en una prenda suelta de lo contrario se consideraría un defecto y recuerden esto nunca se hace con una prenda al cuerpo entallada hago uso de este recurso porque voy a darle la mitad de la capacidad de busto a esta transformación que acabo de hacer y la otra mitad va a ser a el diseño del drapeado que deberé adaptar el paso siguiente sería entonces cerrar la pinza de busto o el resto de la pinza de busto y llevarlo hacia el escote pero que sucede mi prenda tiene como les mostré antes una forma diferente tengo una pieza extra no es una blusa convencional con dos hombros y el resto de la prenda es dos hombros y un tercer hombro incluido y aparte está tomando el escote delantero así que la transformación va a variar un poco en este caso vemos aquí el patrón sin el básico detrás para que sea aún más fácil de ver lo que estamos haciendo este sería el resultado del patrón con la primera transformación tenemos que diseñar ahora la pieza que se superpone en el lateral derecho pero a la vez también tengo que transformar esta pieza pero esta pieza sigue integrada en la blusa aunque yo voy a colocarle un color diferente para que lo podamos ver un poco mejor aquí vemos las dos piezas vamos a tomar de punto de conexión justamente el lateral donde está el escote en B vemos que allí es donde sucede la transformación propiamente aquí es donde está la conexión justo en uno de los lados del escote para la pieza de la derecha voy a dibujar voy a dibujarlo desde allí una curva que pase la posición de la pinza y baje aquí si de esta forma y voy a trazar una línea auxiliar aproximadamente a la mitad de la sisa eso es indistinto donde ustedes lo deseen y voy a trazar la línea hasta aquí para el lado derecho voy a copiar la posición de la pinza la sisa hombro y escote hasta que se conecten aquí y voy a trazar una vez más una línea auxiliar que esta va a terminar justo en este punto como les dije antes el lado izquierdo en realidad está conectado con la blusa por lo tanto voy a retirar la pieza original y lo voy a sustituir por esta pieza que va a sufrir una transformación pero sigue conectada con el resto de la delantera esta pieza va a transformarse por separado por el momento la voy a reservar aquí porque tengo que hacer la transformación necesaria en la pinza o sea todavía no he trasladado la pinza de busto voy a cerrarla y la encargada de aplomar la prenda va a ser la delantera derecha que está por debajo de la pieza no esta pieza si esta pieza en realidad tiene un drapeado y es como entre comillas decorativa pero la que se encarga de hacer el aplomo es la delantera que está en la parte inferior sin embargo en este caso esta pieza si es la encargada de hacer el aplomo pero vamos a hacer una transformación diferente en la delantera lo que hicimos fue directamente cerrar la pinza de esta manera pero yo necesito más espacio por lo tanto voy a colocar el punto ancla aquí y la pieza en realidad se va a colocar en esa posición como si cerráramos la pinza de busto de forma convencional este es el primer paso de la transformación del cuello ahora vamos a ir a la transformación para el drapeado y la torsión que es la clave justamente de esta prenda esta pieza originalmente va colocada aquí cuando la vemos terminada si por supuesto está solapando la parte inferior pero nosotros la vamos a invertir esta pieza tiene que estar hacia arriba debo subirla de esta manera pero la voy a colocar tocando la pieza si del escote o sea aquí está la continuación del escote pero está invertido este es el escote izquierdo y este es el escote derecho pero girado que es lo que tengo que hacer tengo que dar la amplitud aquí para que se genere el drapeado y el retorcido porque esta pieza está retorcida y ahora lo vamos a ver entonces primero voy a hacer esto por supuesto lo tenemos que ir haciendo a medida que se va separando la pieza para acomodar bien el patrón voy a colocar el punto ancla aquí inicialmente voy a separar más o menos observen que hay un importante espacio de aquí aquí hay un importante espacio esta pieza tiene que conectarse aquí si por lo tanto tengo que abrirla y ubicarla y ubicarla de modo que esta otra parte esta la más pequeña se conecte en esta zona donde originalmente debería estar si vamos a hacer un primer giro aproximadamente ahí ven dirigido aquí en esta zona si yo veo que esto está muy junto no me termina de convencer podría tomar esta pieza y subirla aún más darle más amplitud para separar esta otra que es la azul separarla tiene que llegar hasta un punto que no se toque y recordemos que aquí tiene que haber margen de costura así que no puedo pegar los patrones tengo que dejar un espacio considerable entonces aproximadamente podría ser si podemos girar un poco más a ver vamos a girar un poco más esto aquí para que se dirija este punto de esa forma ven está dirigido esto aquí y también separo un poquitito no mucho separo aquí para que cuando gire y haga una torsión no tire ni deforme el cuello de todos modos todo esto está al bies o sea está fuera del hilo no necesariamente al bies pero no está en el hilo así que todo esto va a ser mórbido y va a responder bien aquí lo vemos con el delineado donde debería estar una vez integrado o sea pasando en limpio más o menos si no hay una medida única exacta porque obviamente esto va a variar dependiendo de las medidas de cada uno y la idea es que le demos el espacio aquí para el drapeado aquí tengo la pinza esta pinza va a estar escondida una vez que esta pieza cubra el hombro derecho esta pinza que está aquí queda escondida o sea del lado derecho tengo la pinza que se encarga de dar el aplomo para el busto y del lado izquierdo no tengo pinza pero el drapeado es el que se encarga de dar la capacidad de busto una función suple a la otra obviamente no voy a hacer la pinza hasta aquí no es necesario no solamente porque la quiero ocultar sino que además la prenda es suelta no es una prenda entallada así que basta con que se encargue de mantener en su lugar el escote voy a retirar la pieza para que veamos la silueta que se genera y vemos que claramente es un híbrido del trazado tenemos aquí una transformación bastante diferente de lo que normalmente vemos lo que resta hacer ahora es el trazado de la parte trasera es realmente la parte más fácil vamos a copiarla tal cual de la plantilla trasera del patrón base le voy a dar 0,7 centímetros para la holgura y voy a desbocar el escote un centímetro como vemos aquí es totalmente lisa no tiene ningún tipo de corte y esto que vemos aquí que es una abertura tipo lágrima se efectúa directamente sobre el patrón o sea cortando la tela y haciendo el ribete puede ser con una cinta al bies y por supuesto luego va la tira del cuello tenemos aquí los patrones terminados les he dibujado el margen de costura para que tengan una idea tenemos la delantera totalmente irregular y la parte trasera que es simétrica y además esta tira que está aquí que es la tira del cuello le he dado unos 7 centímetros de alto al rectángulo que una vez que lo doblamos queda de 3 centímetros y medio obviamente que le tenemos que agregar el margen de costura yo les estoy dando las medidas sin el margen si ustedes le van a dar un centímetro a todo alrededor de margen y el ancho que tiene este rectángulo va a ser la suma del escote delantero más el escote trasero transformado recuerden que desbocamos un centímetro así que el escote va a ser un poco más grande que el básico y esta tira se corta al bies cuando ustedes vean este dibujo de la flechita así significa que está cortada al bies aquí observamos con más detalle nuestra pieza delantera que es lo que vemos aquí esta es la pinza a diferencia de esta pieza que es el escote en B yo voy a hacer un acercamiento esta pieza la delantera se debe cortar doble o sea dos veces porque va forrada y como ven aquí una marquita un piquete esta marquita determina el comienzo y el final de cada uno de los escotes si este es el escote que está superpuesto que es gemelo o es el clon del escote derecho si una vez que cerramos la pinza estos dos escotes deben medir lo mismo y este es el escote izquierdo ¿cómo vamos a proceder? como les dije antes vamos a cortar dos piezas para la delantera porque va totalmente forrada vamos a enfrentar los derechos y vamos a coser esta parte si desde este extremo hasta el piquete aquí vamos a hacer un atraque si reforzar la puntada de cierre y vamos a hacer un cortecito como les mostré aquí y luego voy a coser desde el punto que está marcado aquí en el piquete el escote en B hasta el inicio del escote de la derecha o sea esta esta parte solamente la punta de cuña voy a dar vuelta la prenda y voy a planchar el borde curvo así como el escote en B veamos el procedimiento del armado de la prenda tenemos aquí el desarrollo del armado en dos dimensiones vamos a hacer uso de la imaginación para pensar que se trata por supuesto de tela recuerden que la delantera se corta dos veces en la misma tela o sea la forrería tiene que ser exactamente igual que la tela exterior y luego vamos a pulir el filo curvo de la pieza que se superpone así como también el escote en B que está aquí vamos a dar vuelta vamos a planchar y vamos a conectar por el hombro derecho a la parte posterior observen que aquí para interpretar mejor el proceso de la transformación le he dado un color verde a la parte que está por detrás o sea nosotros estamos viendo el patrón desde el frente lo que sería el derecho en color marrón claro color arena pero lo que está por el otro lado que no lo vamos a ver lo he considerado en color verde esto es para que lo interpretemos mejor en el proceso del armado de la prenda obviamente la tela es exactamente el mismo color del otro lado pero para el desarrollo es mucho mejor que lo veamos así tengo aquí la gata que está saludándome vino de pasear y me saluda así que bien entonces vemos aquí que he aplicado el cuello que es una tira al bies comenzando desde la parte posterior donde está la abertura que estará pulida y voy a coser entonces el escote y voy a tomar el escote delantero hasta el piquete que tenía justo donde da vuelta el margen hacia el exterior justamente por eso es que necesitaba el margen con el margen que se pudiera volcar hacia afuera porque justamente aquí tengo que aplicar el cuello en esta zona que vemos aquí que ahora está el puntero es la posición del drapeado esta tela está sobrando o sea este punto tiene que conectarse con este punto aquí por lo tanto tengo que acercar el escote tanto de la pieza superior como de la delantera en el lado derecho y entonces tengo que amontonar la tela o sea drapear la tela y poder entonces continuar con el aplique del cuello como vemos aquí la pinza ya está previamente cerrada tanto en la parte exterior como en la forrería y ahora tengo la medida real del cuello vemos aquí que he sujetado con un alfiler lo que sería el drapeado si ustedes quieren pueden coserlo con una costura fija así esto queda con una forma determinada y nos manejamos mejor o puede ser un irván recuerden que aquí luego va la parte posterior que no la he colocada para que digamos podamos ubicar la imagen mejor en el esquema que es lo que voy a hacer como dije antes tengo que continuar con la aplicación del cuello en el cuello tanto de esta pieza como de esta otra que está ahora en este momento volcada y estamos viendo el color verde porque como dije antes en la parte posterior de este dibujo el color es verde que es lo que sucede yo tengo que aplicar el cuello pero voy a hacerlo no en la parte que está expuesta hacia el exterior sino lo que sería el revés por eso es tan importante que las piezas tengan la misma tela porque yo voy a hacer una torsión y voy a exponer lo que se consideraba como la forrería va a pasar como la tela frontal en la transformación del cuello entonces en lugar de colocar el cuello en el filo que da hacia afuera o sea en el color beige o color arena lo que voy a hacer es colocarlo en el filo que está en la parte la parte posterior lo que sería el revés o sea esta punta la voy a bajar para dejar expuesto el revés y allí voy a sujetar el cuello ¿si? como se ve aquí luego tengo que llevar esta pieza hacia arriba y hacer coincidir el escote con el escote de la pieza superpuesta o sea tienen que estar juntas así que voy a elevarla hacia aquí y voy a colocar esta punta aquí y el hombro que coincida con el hombro de esta forma queda atrapado el cuello entre las dos piezas de los escotes ¿si? lo podemos ver mejor aquí en esta imagen vemos que he colocado el escote a continuación de este lado lo estoy viendo desde el frente y entonces como dije antes entre cada una de las piezas o los dos escotes de la derecha queda atrapado el cuello o la tira que estaba al bies doblada sobre sí y sujeto con un hilván por el momento o con una costura entonces ahora sí queda totalmente aplicada en la delantera mi cuello y además he creado el trapeado esta pieza que está aquí arriba tiene que bajar y ubicar sisa con sisa de la blusa y lateral en el lateral derecho de la blusa cuando yo bajo esa pieza queda expuesto lo que sería el revés ¿si? en este caso en mi dibujo es color verde en la realidad va a ser exactamente el mismo color ¿si? porque estamos forrando la pieza con la misma tela a la vez está atrapado el trapeado en la conexión de los dos escotes aquí estaría el escote de la derecha y aquí el escote de la izquierda y además al girar la tela ambos márgenes quedan hacia arriba o sea a la vista ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que volcar el margen hacia el interior y planchar el cuello entonces ¿qué pasa? están invertidos por lo tanto para que suceda eso una vez más tengo que hacer una segunda torsión y en este caso es en el cuello o sea de aquí va de adelante hacia arriba y en este caso va de atrás hacia arriba entonces se genera una torsión una inversión queda aquí una torsión invertida al hacer eso termino de hacer la transformación para que se vea de esta manera o sea como está aquí cuando yo hago la torsión los márgenes como vemos aquí si retiro la parte posterior los márgenes quedan hacia abajo pero para que suceda eso aquí se tuvo que retorcer el cuello o sea tengo una primera torsión con los escotes en el drapeado y una segunda torsión con el cuello ya cosido a los escotes entonces queda de esta manera al quedar de esta manera queda perfectamente correcta la costura por supuesto esto aquí ya estaba cosido aquí no que es lo que voy a hacer antes de llegar al final aquí voy a descoser un poquito el cuello que acabo de coser y voy a montar el hombro con el hombro atrapo el hombro de la pieza superpuesta y el hombro de la blusa encarando los derechos y luego si termino la conexión con el escote que lo vemos aquí en un dibujo un poco distorsionado porque obviamente es una representación no es la verdadera prenda y una vez que yo tengo terminado por supuesto que aquí está abierto esto no se va a ver así esto va a estar en una única pieza aquí va a verse un cuello en redondo pero aquí lo tengo desplegado para que lo entiendan mejor obviamente aquí va a estar la otra pieza vamos a terminar puliendo la abertura en forma de lágrima y colocándole el botoncito luego unimos los laterales atrapando las dos piezas de la forrería de la delantera con la parte posterior y podemos terminar aquí con una cinta al bies bueno ya ahí la confección es la confección tradicional cada uno lo hará como lo desee pero observen que aquí entonces termino de crear el efecto del retorcido pero atrapando el cuello y ahí estaba la clave o sea el dolor de cabeza estaba como colocamos el cuello aquí les confieso que me llevo un buen tiempo crear el efecto o sea probé varias veces hasta que dije la única forma es retorcer dos veces la pieza esto yo lo probé en tela y queda bien ustedes por supuesto les recomiendo que hagan una prueba recuerden que cada uno tiene una manera diferente de interpretar no hay una única forma de interpretar y seguramente esta misma pieza se puede hacer de diferentes maneras cada uno lo va a probar de la forma que mejor les convenga o mejor se adapte a sus necesidades al diseño y al material que vamos a usar ustedes pueden modificar esto y hacerlo de diferente forma por supuesto los invito que entonces practiquen esto hasta que logren el objetivo o la prenda que estén buscando vemos entonces aquí el proceso completo recuerden que les voy a dejar los esquemas en el blog para que lo descarguen si lo desean vemos entonces aquí el final de nuestras prendas ya preparadas ya hemos probado el proceso es bastante elaborado tanto en la transformación del patrón como más aún en el armado pero en realidad el concepto de la transformación es muy repetido ya lo hemos visto en otras oportunidades pero aplicado de forma diferente en este caso se aplicó en una pieza que está superpuesta y ahí estaba la variante además de incluirle el cuello en donde hay hombros cuando realmente hemos visto esta pieza con ese cuello que atrapa el trapeado pero no tenía hombros era halter ahí estaba el desafío de esta pieza así que bien amigos si tienen alguna consulta acerca de este modelo o de cualquier otro por supuesto déjenmelo en los comentarios me encanta leer sus comentarios pueden proponer sus prendas los invito antes de despedirme que visiten mi blog quevitamolloblogspot.com donde van a encontrar los esquemas de esta lección así como de otras publicaciones muy interesantes de alta costura tienen transformaciones de todos los modelos que deseen seguramente si están buscando un modelo y van al blog lo van a encontrar porque he abarcado muchísimos modelos y los que está de moda seguramente lo van a encontrar ahí en el blog los invito a que me sigan en mis redes desde allí podemos tener una interacción más fluida más inmediata pueden enviarme sus imágenes para que podamos analizar los invito a que se suscriban a mi canal que compartan este video y que me regalen sus lindos likes ahora sí aquí termina la lección y les recuerdo amigos si este video les gustó el próximo seguro les va a encantar hasta pronto les va a encantar